Hola a todos, estamos aquí en Wobike presentándoos la KTM Ultra 1964. Una bicicleta ya conocida el año pasado, que ha tenido un pequeño cambio de decoración y mantenemos el cuadro triconificado de KTM de aluminio, la horquilla RockShock Reva con bloqueo al manillar, un cambio XT con pulsadores de ore y un montaje, la verdad, muy ligero, que para estar en 1.159 euros, que es su precio de salida este año, estamos hablando de una bicicleta que no llega a 12 kilos, muy buena relación peso-precio y componentes. 27,5 y como novedad este año, también disponible en 29 pulgadas, unidades que llegarán a partir de enero de 2015. Espero que os haya gustado.